bueno aquí estamos en la casa de guacuira este donde yo él estaba interesado en comprar estamos con el vecino este guillermo me dice que ahí donde está el cap tuveces es el límite del terreno de esta ranchito que tú decías yo él la verdad que por el precio tampoco está mal la cosa la casa tiene unas grietas mira ahí está me acercando sin embargo está bien distribuido tiene la sala ahí los cuartos de los cuartos la entrada ahí está la carretera ahí puede ver la carretera puede ver mi carro el piso un poco arcilloso como dice ahorita está lloviendo justamente está bien de la parte de atrás está donde es bueno y aquí está la parte de la atrás justo empezó a llover pero no importa seguimos grabando bien ahí está el ranchito que tú decías está parte de este lado que está lloviendo de costado ahorita está nublado pero es bueno el terreno se ve bien grande la cuestión es ponerle hay un cómo se llama piedra piedra que ponerle piedra pero ya ves cómo está ajada el techo de está bueno el techo ahí no aquí puedes ver la casa inclusive está su pleta todo equipada con literas mangueras hay de todo realmente hay unos muebles las ventanas está bueno el techo se ve bastante firme también ahí está ajada está rajada pero cuestión de reforzar la casa también se puede reforzar esto allá está la otra ventana tiene ventanales por todos lados o sea que indica que fresca la casa y es alta y como dos metros cincuenta de alto y la parte más alta casi tres metros ahí podrás ver la cocina lavaplatos todo tiene una nevera mala ahí el piso de cemento está rajado pero está bien no no está malo el piso pues yo quiero que el piso era de tierra pero no piso de cemento cemento está buena la casa no la casa está bien está chévere para empezar